Estamos de vuelta con más informaciones. El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos escogió como mejor periódico digital de salud de República Dominicana al periódico Resumen de Salud, único en el país que difunde informaciones dirigidas a médicos y otros actores del sector salud. El año pasado la organización Sin Fines de Lucro también entregó el mismo premio. La estatuilla fue entregada por Amelia Reyes, presidenta de AF Comunicaciones, quien en la motivación destacó la innovación del Resumen de Salud. Precisamente el galardón fue recibido por el periodista Pedro Ángel y Joanny Corona, director y encargada de comercialización y mercadeo de la red de medios digitales. Resumen de Salud fue fundado en el año 2013 por el periodista Pedro Ángel Martínez. Bueno, y más de dos millones de luces navideñas adornarán el Parque del Este tras desarrollarse por tercer año consecutivo el espectáculo de luces Vive la Navidad. Así lo hizo saber el alcalde por el municipio de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez. Martínez manifestó también que la alcaldía tiene como meta superar los 300.000 visitantes el año pasado. Un espacio mágico para disfrutar en familia la época donde conmemoramos el nacimiento del niño Jesús. Este año, a partir del 7 de diciembre, el parque brillará con las instalaciones de 2.400.000 bombillitos distribuidos en todas las áreas seleccionadas del Parque del Este. Todo el público disfrutará de un ambiente cargado de alegría y sana diversión desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero de 2019 en el Parque del Este en horarios de 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Y al regreso anuncian preventa y los precios de la boleta para el concierto del mexicano Luis Miguel. Gracias. 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 Gracias.